Ay, cumana quien te viera Y por tus calles pasearas Y hasta en San Francisco Fuera misa de madrugada Río Manzanares Déjame pasar Que misma y enferma Te mando a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que misma y enferma Te mando a llamar Manzanares, Manzanares Quien viajará como tú Valmeca, Célu y Mariano A cantar en Canchunchú Manzanares, Manzanares Quien te viera Y te cantaré Y yo, como no te sé Canto medio Manzanares Río Manzanares Déjame pasar Que misma y enferma Me mando a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que misma y enferma Me mando a llamar Manzanares, Manzanares Quien te trajo por aquí Antonio Fariña Gómez De la plaza Guayquerí Río Manzanares Déjame pasar Que misma y enferma Me mando a llamar Río Manzanares Déjame pasar Que misma y enferma Me mando a llamar Río Manzanares 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 Gracias.